Y nuevamente para ti, Inspiración Norteña El amor sincero, es el que yo tengo, mi vida te quiero, te quiero El amor sincero, es el que yo tengo, mi vida te quiero, te quiero Te tengo en mis brazos, te tengo a mi lado, con besos y abrazos yo te he conquistado Te tengo a mi lado, te tengo en mis brazos, con besos y abrazos yo te he conquistado Quiero que seas feliz, por respondiendo a mi, gracias mi amor por demostrarlo así Quiero que seas feliz, por respondiendo a mi, gracias mi amor por demostrarlo así Con cariño, para mi adoración, Edith y César Martín Aquí en la tierra, sin aire, agua y luz, jamás se podría vivir Aquí en la tierra, sin aire, agua y luz, jamás se podría vivir Tú me haces falta, yo a ti también, amé monos siempre, como amor recién Tú me haces falta, tú me haces falta, yo a ti también, amé monos siempre, como amor recién Lucharemos juntos, pase lo que pase, y que este grande amor no lo destruyamos Lucharemos juntos, pase lo que pase, y que este grande amor no lo destruyamos Lucharemos juntos, pase lo que pase, y que este grande amor no lo destruyamos Lucharemos juntos, pase lo que pase, y que este grande amor no lo destruyamos Lucharemos juntos, pase lo que pase, y que este grande amor no lo destruyamos Lucharemos juntos, pase lo que pase, y que este grande amor no lo destruyamos Lucharemos juntos, pase lo que pase, y que este grande amor no lo destruyamos Lucharemos juntos, pase lo que pase, y que este grande amor no lo destruyamos